Este es el piso Barceloneta. La mayoría de los visitantes aquí turísticos. Algunos de Barcelona dicen que malderecen de los pasos de la turística. Algunos también no están dispuestos a los ingresos que la industria de la turística. En 2023 la provincia de Barcelona con 5,5 millones de habitantes recibió nada menos que 26 millones de turistas. El impacto económico directo fue de 12.750 millones de euros. La economía catalana se sustenta en gran parte en estas cifras. Proteste против turístической perigrúgenos y заявления de la maestra de Barcelona sobre la admención de licencias en la cortecía de los habitantes de los habitantes en el año 2028 en el sector de la turística se consideran adecuadamente. Es un problema que no negamos, que es un problema habitacional. El precio de alquiler ha subido mucho en los últimos 10 años. Y yo creo que la administración intenta tapar sus vergüenzas a través de los pisos que ya existen para otros usos. Pero esto ni va a arreglar el problema ni es la solución. По данным ассоциации, представляющей интересы компаний, сдающих жилье туристам, на их долю приходится менее 1% жилья в городе. Они предупреждают, что отmena лицензий может привести к росту рынка нелегальной краткосрочной аренды. Sí, tendría repercusión. Pero no solo en hostelería, tendría repercusión en todos los lados, en todos los servicios. Ahora en verano, todo el mundo sabe que en Barcelona, la clientela local, entre el calor y en que se va afuera, desaparece. El turista es básicamente el 50% de nuestra clientela. Nesмотря на протесты и заявления властей, туристы, с которыми мы побеседовали, говорят, что не чувствуют никакого негатива на улицах Барселоны. КОНЕЦ